Hola, soy Johanna Duerget, damos inicio a la jornada informativa de 4R de noticias regionales en nombre de este maravilloso equipo. Gracias por acompañarnos. Es martes 27 de abril 2021 y estos son los titulares de hoy. Suspenden a Fiscal de Santiago por mal manejo de la Fiscalía de esa demarcación. Deligne Ascensión promete resolver problemas de infraestructuras públicas en la zona de Verón, Bávaro. Realizan 18 allanamientos en Bávaro en busca de bebidas alcohólicas nocivas. Policía Nacional desmantela banda de narcomenudeo en San Pedro de Macorís. La Policía Nacional activa la búsqueda de varios individuos involucrados en el asesinato de tres personas ocurrido en Santiago. Una humareda emanada por un incendio afecta moradores del kilómetro 7 de Gurabo desde el pasado jueves. Y en las deportivas, inicia la final del torneo de baloncesto superior de Santiago. Iniciamos las informaciones. La Inspectoría del Ministerio Público suspendió al Procurador Fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, por informaciones y denuncias sobre mal manejo en sentido general de la Fiscalía de esa demarcación. Veamos la historia. Junto a Núñez fue suspendida la fiscal adjunta Adri Socorro del Carmen Fernández, quienes se encuentran bajo investigaciones de la Procuraduría General de la República. La información la reveló Juan Carlos Brincar, procurador general titular de forma interino de la Procuraduría Regional de Santiago. El magistrado informó que se emitió una medida cautelar contra ambos fiscales, por lo que según las disposiciones legales, cesan en sus funciones hasta que la Inspectoría concluya el proceso de investigación que se lleva contra ellos. En ese sentido, el Inspector del Ministerio Público, un procurador adjunto de la Procuraduría General de la República, licenciado Juan Medina, nos remitió un legajo de 43 páginas contentivo de la referida medida cautelar contra el titular de la Fiscalía de Santiago y una fiscal adjunta. Este acto, cumpliendo el mandato de la ley, como específicamente establece nuestro reglamento interno, se le notificó, se puso de conocimiento del titular y de la referida fiscal en presencia de nuestra secretaria, como también de un alguacil de la Corte de Apelación. Birkian, procurador general de la Corte de Apelación Regional de Santiago, descartó la tarde de este lunes que la suspensión del fiscal titular de esa misma plaza, Francisco Núñez, esté ligada al allanamiento realizado en la Oficina Política de Abel Martínez, alcalde de Santiago. Para 4R de Noticias Regionales, Marcos Nibar. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la Igna Ascensión se reunió con empresarios hoteleros de la zona de Bávaro y durante su visita a esa zona turística les prometió atender sus reclamos. El ministro Ascensión escuchó las explicaciones de los hoteleros sobre la situación actual del sector y la necesidad de la intervención del ministerio a su cargo para su mejoría. Al término de la reunión, el funcionario designó una comisión técnica encabezada por el viceministro Luis Bastardo y el ingeniero Fidel Martínez, quienes junto a tres miembros representantes del clúster turístico se encargarán de hacer un levantamiento de los problemas planteados por un grupo de empresarios del sector hotelero y turístico de la zona de Bávaro y Punta Cana y que persiguen que esta institución busque solucionarlos. Entre los puntos planteados al ministro Ascensión están el acondicionamiento de la Autovía del Este, en especial el tramo de Punta Cana a Bávaro, mayor control de la velocidad en esa vía, instalar vallas laterales y separadores de la vía, así como controlar o prohibir las construcciones ilegales. Cambiamos de tema porque la Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó que se realizaron 18 allanamientos en distintos puntos del Distrito Municipal Verón Bávaro en busca de bebidas alcohólicas nocivas para la salud. En Verón Punta Cana, para combatir más casos sobre la venta, distribución y consumo de sustancias controladas, se realizaron 18 allanamientos de diferentes sectores, en los cuales también se ocuparon varias bebidas adulteradas, dentro de ellas Clerén y otros artículos, los cuales se utilizan para la elaboración de la misma. Varias personas resultaron detenidas y ya serán puestas a disposición de la justicia para pagar por este hecho lamentable, al cual informamos que el Director Regional Este, General Romer López, está involucrado en esos operativos, en conjunto con el Ministerio Público y las autoridades pertinentes, para que toda la región este se hagan estos operativos regularmente y así evitar que se siga comercializando esta sustancia, la cual ha cobrado la vida de muchas personas y puesto también en peligro la de otros. Así es que hacemos un llamado a la población de tener cuidado de consumir este tipo de bebidas y también más cuidado, sobre todo las personas que se dedican a la elaboración y distribución de la misma, ya que se estarán tomando sanciones sobre este caso. La uniformada exhortó a la población a evitar consumir bebidas de procedencia dudosa, debido a la creciente aparición de productos adulterados o falsificados que han producido la muerte de decenas de personas en la región este del país. Y continuando con las informaciones, en el sector Barrio México de San Pedro de Macorís, un total de 178 porciones de narcóticos fueron decomisados por miembros adscritos a la Subdirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional. La acción fue realizada en una casa abandonada del Callejón Colombia del referido sector. En el operativo se detuvo a dos personas, quienes fueron identificadas como Carlos Manuel Roger Sierra, alias Jason, de 23 años, y Luis Miguel Rivera, alias Jenny, de 21 años. Al primero de ellos se le ocupó una mochila que contenía 83 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, tres porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, 85 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, siete pastillas de distintos colores, presumiblemente éxtasis, una balanza, un arma blanca, tipo machete, 23 pulgadas, o sea, un machete de 23 pulgadas y 5 mil pesos en efectivo. Tres personas fueron asesinadas el pasado fin de semana en dos hechos separados ocurridos en el sector Los Ciruelitos de Santiago. Luis Villaverde nos tiene los detalles. El primero de estos tres homicidios se produjo por celos. Una persona recibió herida de arma blanca que le produjo la muerte. Se trata de Joan Andrés Santana, perdón, mojale a Titi, 38 años, quien recibió presuntamente herida de arma blanca de un tal José por motivos pasionales. El hecho se produjo cuando el osiso llegaba a su residencia y encontró al otro individuo, lo cual le discutieron donde se originó el conflicto donde resultó con la herida de arma blanca que posteriormente le produjo la muerte. La policía activa la localización de este individuo para empezar de someter a la acción de la justicia. En el mismo sector Los Ciruelitos, en Santiago, un hombre asesinó a dos personas luego de discutir por motivos personales. La policía activa la localización de un hombre a quien se le atribuye la muerte de dos personas por un conflicto personal en un hecho ocurrido anoche en el sector Los Ciruelitos de esta ciudad de Santiago. Él fue identificado como Wally Ambiori Lugo García, quien se encuentra por la persona a quien le disparó, a Emanuel Cruz Martínez, 27 años, y Randy Cabrera Moñoz, de 26 años, quien al cometer el hecho emprendió la huida, por la que la policía activa su localización con el fin de apresar y someter a la acción de la justicia. La policía activa la búsqueda de estas dos personas, con lo que se pretende resolver estos tres asesinatos ocurridos el mismo día en el mismo sector de la misma provincia. Para 4RD Noticias Regionales, Luis Villaverde. Siguiendo con las informaciones, se incrementó a dos el número de personas heridas de bala la noche del pasado domingo en el malecón de la Ciénaga, luego de que un proyectil de desconocida procedencia impactara en ambas víctimas. La bala primero había herido en la pierna a la dama y prosiguió hiriendo al joven también en una pierna. El hecho ocurrió en el ambiente de fiesta que se produce los fines de semana en el malecón de la Ciénaga. En otro orden, un incendio ocurrido el pasado jueves en el kilómetro 7 de Gurabo mantiene a los vecinos en zozobra debido a las fuertes emanaciones de humo que desde entonces se producen y están afectando la salud de dichos municipios. Un incendio ocurrido en el kilómetro 7 de Gurabo mantiene a esa comunidad desde el jueves en zozobra debido a la gran humareda que afecta la salud de sus comunitarios. Estaba desde el jueves a las nueve de la noche. ¿Y todavía hay humo? Sí, está pasando la noche entera, los bomberos trabajando. ¿Amanecieron? Sí. ¿No le ha afectado a ustedes? Claro, todo esto con gripe, estamos aquí, todo esto. Son una base, son unos enfermos. ¿Ustedes tienen cuántos enfermos ahí? Ahí de la gripe, con la llanto. Pese al esfuerzo de los bomberos, todavía ese incendio no ha sido sofocado en su totalidad. Ay, yo no trataba, no íbamos a los pacientes, no faltaba. ¿Y no le está afectando el humo? Ya, imagínate, ya te aguantáis. Hay que aguantar. Cuando era el arroz de chino, era humo. Cuando era el café de dulce, era humo. Ya no vamos a morir del humo. La población pide a las autoridades que agilicen los procesos de sofocamiento de dicho incendio, debido a que su estado de salud cada vez se deteriora más. Para 4RD Noticias Regionales, Luis Villaverde. Y continuando con el tema, un incendio destruyó completamente un colmado en el barrio El Paraíso del municipio Esperanza, donde los bomberos de esa demarcación lucharon arduamente para evitar que las llamas se esparcieran a otras propiedades vecinas. Hasta el momento, se desconoce la causa que originó el fuego en el colmado Mónica Fernández, del referido municipio ubicado en la provincia Valverde. No le cambie, hacemos una breve pausa cuando regresemos más informaciones en 4RD Noticias Regionales. La inseguridad ciudadana no es un problema nuevo. Es un mal de décadas que crece cada día por la falta de un sistema policial efectivo. Los gobiernos dominicanos tienen una deuda histórica. Ya es tiempo de transformar la Policía Nacional en una institución capaz, confiable y ética, que proteja y sirva a nuestra gente. Por esta razón, mediante el Decreto 211-21, se crea el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. Que yo ni me cansaré ni me van a cansar. Pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito. Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Para reformar legal, institucional, operativa y funcionalmente a la Policía Nacional. Este es el primer paso hacia nuestra meta. Una nueva Policía Nacional, más humana y capaz, que proteja las vidas y los derechos de los ciudadanos. Estamos de regreso con más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Soy Johanna Duergen. Es un placer informarle. Continuamos. Bueno, y precisamente, continúan las labores de traslado de decenas de comerciantes en el mercado modelo de la ciudad de Puerto Plata. Muchos de estos expendedores califican como positivo y necesario las labores de remodelación y reparación de las áreas de dicho centro de ventas de artículos a precios populares. La provincia de Puerto Plata poco a poco se transforma. El turno esta vez es para el mercado modelo del municipio Cabecera. Es alojo, bueno, nos vamos, nos estamos mudando para dormir, pero ahí nos hicieron una caseta, nos traigamos a los cales, lo estamos preparando, nos mudaremos, una parte se ha mudado ya, en los cales me falta algo, prepararlo. De esta tarde a mañana estamos todos allá. Bueno, eso es un éxito. Viene primero la tormenta y luego viene el éxito. Tenemos que esperar todo un proceso, pero todo va a salir bien, Dios mediante. Del mismo modo, vendedores de rubros agrícolas entienden la importancia de darle mantenimiento a la espectacular infraestructura que posee el mercado modelo de la ciudad denominada como la novia del Atlántico. Estamos aquí todavía en la área del mercado modelo, pero en esta semana estamos reiniciando las cosas para irnos para allá arriba, por donde son los míos, por donde está el otro. Porque uno allá y otro aquí las cosas no son iguales. Pero con Dios adelante va a salir todo bien, porque esperamos darle chance de que trabajen y para nosotros volver a estar bien. Y los precios están establemente, porque usted sabe que la gente está todavía agonizándose las muchas cosas y muchas no estamos en la habilidad de los negocios ahora mismito. Aunque hay quejas, como en todos los procesos de esa índole, lo cierto es que para el entorno, la higiene, la calidad y sobre todo usar el mercado como un imán para atraer turistas que consuman y gasten dólares, es necesario evitar una remodelación de esas y otras infraestructuras de una de las ciudades más hermosas y cosmopolita de todo el Atlántico Antillano. Agradecemos a Enrique Vargas por su colaboración en esta historia. Para 4RD Noticias, Luis Villaverde. Por disposición de la Alcaldía del Distrito Municipal de Las Gordas, fueron reparadas y bacheadas las calles de las comunidades El Caimán y Los Memizos, respectivamente. Julio César de la Cruz, alcalde del Distrito Municipal, explicó que los trabajos que se realizan forman parte del plan que se ha puesto en marcha para dar mantenimiento y hacer reparaciones a las calles de todo el lugar, buscando mejorar los servicios de transporte y el desplazamiento de los comunitarios. De la Cruz dijo además que su meta como director del Distrito Municipal de Las Gordas es reparar el 100% de cada una de sus calles y caminos vecinales y así mantener en buenas condiciones las mismas en todo el distrito. Todo esto pese a las situaciones que se han presentado. Cambiamos de tema, el Colegio Médico Dominicano en su filial de Puerto Plata realizó un llamado a huelga para aquellos doctores que elaboran en clínicas privadas en reclamo de que las aseguradoras de riesgos de salud actualicen y mejoren las prestaciones que les son pagadas a los galenos por los trabajos prestados. Estamos anunciando el llamado a paro en las consultas privadas de los centros privados de esta ciudad contra las ARS. Este llamado a paro será realizado este miércoles 28 durante 24 horas. Este pronunciamiento lo hacemos ante la poca respuesta y también ante la burla que estamos haciendo los médicos contra las ARS quienes se han enriquecido con nuestro trabajo y que hace más de 14 años seguimos con el mismo tarifario de los servicios. Entonces estamos demandando mejora en los procedimientos médicos e internamientos. Mejora también en los honorarios de los médicos anestesionales. Este es un reclamo que desde hace años vienen formulando el colegio médico para que las ARS repartan con mayor equidad los recursos obtenidos por las consultas y las intervenciones que efectúan los doctores a favor de sus pacientes. El administrador general de la empresa distributora de electricidad de Norte Andrés Cueto reveló que pese a la agonizante situación en la que encontró esa dependencia desde que asumió ha logrado recuperarla y para el mes de marzo se registraron cobros por encima de los 2.333 millones de pesos por concepto del suministro de servicio de energía eléctrica. Cueto recordó que en marzo del año pasado se cobraron solo 450 millones de pesos por encima del monto recaudado con respecto al mismo mes del año pasado 2020. El gerente general de Ede Norte sostuvo que esa institución tiene 1.144.000 clientes registrados y cifró en unos 300.000 los usuarios del servicio de electricidad no registrados es decir informales. La Oficina Nacional de Meteorología informó que las condiciones del tiempo sobre el país no presentan cambios importantes en la atmósfera para hoy martes. Lluberquis Guante nos amplía más. Una masa de aire con poco contenido de humedad estará aportando algunos desarrollos nubosos que proporcionarán elementos necesarios para generar chubascos locales de corta duración en áreas puntuales de las regiones noroeste, suroeste y la colillera central. En las demás localidades del territorio nacional seguirán estables y escasas las lluvias. Para mañana miércoles continuaremos con una atmósfera estable y de escasas lluvias durante las horas matutinas. Sin embargo en la tarde se presentarán algunos desarrollos nubosos que provocarán chubascos aislados en las regiones noroeste, colillera central y la zona fronteriza. Para el próximo jueves se espera un notable incremento en la probabilidad de lluvia sobre el país por la aproximación de una vaguada que estará incidiendo en varios niveles de la tropósfera por lo que tendremos desarrollos nubosos acompañados de aguaceros hacia las regiones este, sureste, noroeste y la colillera central. Para 4RD Noticias Regionales Lluver Quiscuante Representantes de la Fundación Refidomsa y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejaron inaugurada la restauración del vivero de manglares en el Parque Ecológico de Nigua el cual contribuirá con la reforestación de las zonas costeras y marítimas de esa y otras demarcaciones. Soriano explicó que el trabajo de remodelación se realiza como un aporte de refidomsa para mejorar el medio ambiente y los recursos naturales de todo el país. Se recuerda que los manglares son una de las especies más amenazadas de extinguirse en el país a raíz de la tala del maltrato a sus ecosistemas y por la construcción de infraestructuras muchas de ellas con fines turísticos. Inicia la serie final del Torneo Superior de Baloncesto de Santiago luego del bochornoso estallido de violencia que significó Luis Felipe López durante la semifinal de ese torneo dedicado a la vicepresidenta de la República Raquel Peña. Marcos Nibar tiene más detalles. Todo está definido para el inicio de la serie final del Torneo Superior de Baloncesto de Santiago entre el Club Cupes y el Club Pueblo Nuevo este martes en la noche en la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobayra. Torneo de Baloncesto que está dedicado a la vicepresidenta de la República licenciada Raquel Peña. El Club de los Pepines el Cupes llega a esta final después de vencer en tres tiempos extra al Club G.U.G. en el último y decisivo partido de la serie semifinal que terminó de una forma muy controversial con un incidente que involucró a Luis Felipe López actual presidente del Club G.U.G. Embajador de la NBA para Latinoamérica e inmortal del deporte dominicano quien arremetió contra los árbitros y la cadena de transmisión porque una decisión no le favoreció a su equipo para terminar el partido con victoria del Cupes. Mientras que el Club Pueblo Nuevo vino de atrás contra el CDP para avanzar a su final número 15 en la historia del Torneo de Santiago Víctor Liss capitán de la selección nacional es el alma y corazón del Club Pueblo Nuevo mientras que Juan Miguel Suero es la bujía inspiradora del Cupes y este será el matchup de líderes que buscarán llevar a sus equipos al campeonato en un torneo que ha estado repleto de incidentes negativos en la última parte de la temporada regular y en la semifinal Deportes 4R de Noticias Regionales Marcos Nibar Bueno así concluimos esta entrega de 4R de Noticias Regionales en nombre del equipo gracias por la atención prestada será hasta mañana en otra entrega de 4R de Noticias Regionales hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!